Sí, bueno, borro audios, amigos, porque me hacen sentir mal muchas veces, no sé por qué. Y además los audios no tienen mayor recorrido, mueren en Telegram, ¿no? Los vídeos sí que son movidos por ahí, ¿no? Pero bueno, si ya estáis acostumbrados, son sanciones administrativas, caballero, para joderle a usted y que no pueda usted calentarse, que no pueda usted dar de comer a sus hijos y demás, ¿no? Y son para que podamos mantener nuestro ritmo de vida y nuestro tren de vida a los que disfrutamos de este régimen feudal. Y nada más, es así. Aparte que deberíais de saber que todas estas sanciones salvajes se remontan a la época del señor Rajoy, ¿eh? Sobre todo se lo digo a todos los imbéciles que están en Ferraz, que son del PP o, en fin, creo que cada vez hay menos gente, ¿no?, que vota partidos políticos que se manifiestan, porque es lamentable. Pero que sepáis que la ley Mordaza es una herencia del gobierno de Rajoy. Una herencia que el señor Sánchez no derogó. ¿Verdad que sí? Claro. Igual que la ley del aborto. También fue Zapatero el que la impuso y luego llegó la derecha y tampoco la quitó. Pero sois tan imbéciles que sois incapaces de daros cuenta de esto, ¿no? Es que no tenéis memoria, ¿eh? Me estoy acordando también de aquella que decía ¡que se jodan! En el Parlamento o en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo se llamaba? La hija del Fabra. ¡Que se jodan! ¿Eh? Se refería a los españoles, claro. A los botontos. A los que pagan impuestos. Ah, y otra cosa que no quería que se me olvidase. Deberíais de darle dos vueltas a esto de que se celebre en la fiesta de la democracia, se celebre en los colegios electorales y la gente vaya a votar a los colegios. ¿Eh? Todo sigue igual. O sea, todo acaba donde empezó. O se perpetúa donde empezó la programación mental que fue en los colegios. Madre mía con los perros esos. Qué horror. Me voy para allá atrás. Estos son los que mordieron a mi colega el otro día. Tres presas canarios que tienen la puerta abierta, claro, para que salgan y muerdan a niños o a quien haga falta, ¿no? España, claro. Y es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte todo. ¿Y qué estaba diciendo? Ah, sí, lo del botonto que va al colegio electoral a votar. ¿Eh? Sigue siendo un niño pequeño, claro. Por eso vas a depositar un voto en una urna para que luego hagan ellos lo que les dé la gana. Se ríen de ti. Obviamente está todo pactado de antemano. No hace falta que esté Indra ni nadie. Si se dice que da igual. Ellos ya lo han decidido. O sea, que... Seguid haciendo el gilipollas, si queréis. Seguid votando. Seguid confiando en Vox. El partido sionista o amigo de Israel que no dice nada. ¿Eh? Que no denuncia el crimen de masas que está habiendo en Palestina. Esos casi 10.000 niños. Serán mal ya. Asesinados. ¿Eh? Es que es todo grotesco, amigos. Yo es que lo siento mucho. Yo es que estoy harto ya de todo. Es que es repugnante. Me da vergüenza este mundo. Me da vergüenza esta sociedad. Me da asco todo. Y no entiendo... No entiendo cómo es posible que sigamos aquí rodeados de tanta maldad y de tanta estupidez. Debe de ser un milagro. Porque yo hace mucho tiempo que entiendo que mi vida se ha terminado. O sea, aquí no sé yo qué vamos a poder hacer. Que es lo que me dice mucha gente, ¿no? Nuestra vida ha terminado. Nuestra vida ha terminado. ¿Qué hacemos? No tenemos... Ya no merece la pena nada. Todo está roto. Bueno, pues... Vengaros de ellos. Hacedles la vida imposible. Haced que se avergüencen. Vamos a estar aquí como un ejército de proscritos errantes. Recordándole a todo el mundo su colaboración con el sistema de Satán. Y ya está. La vida se ha terminado también para ellos, ¿eh? No os preocupéis. Para todos. ¿Nos llegarán a nosotros antes en el San Martín? Pues es posible. Pero ellos no creéis... No creáis que van a quedar exentos. Qué pesados sois, coño. No creáis que van a quedar exentos. Van a caer todos. En esta vida o en la otra. Más que nada porque han vendido su alma al diablo. Y ya está. Con eso es suficiente. No necesitamos saber ya nada más. Vamos a vivir tranquilos. Hasta que vengan a impedirnos vivir. Directamente. Como impidieron en su momento respirar por la calle. Y ya está. Y bueno, pues... No sé. Sentíos orgullosos y dignos de ser seres humanos. De reconocer este mensaje que estoy diciendo. De valorarlo. Y sobre todo de hacer vuestra voluntad. Seguid siempre vuestro libre albedrío. Seguid vuestro corazón. Y ya está. No os preocupéis de nada más. Porque nuestro cuerpo es caduco aquí. Nuestro cuerpo viene aquí para que lo destruyan. Para que lo torturen. Para que lo denigren. Nuestro cuerpo y nuestra alma también, claro. Pero bueno. Cultivad el cuerpo. Y tendréis una mente sana. Ya sabéis que mens sana, incorpore sano. Comed poco. Porque también va a venir una época de... Bueno, en fin. De grandes restricciones y de grandes penalidades, ¿no? Sin ir más lejos. Ayer compré 5 yogures en un Aldi. Me costaron 3,28. 5 yogures. Es que ya está. ¿Que queréis limones? Pues iros a Valencia por ellos y los recogéis por los campos. O naranjas. Total, se están pudriendo por allí. Ya está. Ahora, buscad, recoged en los campos. Vamos a tener que ser como los proscritos. Sí. Como los errantes. Como los pioneros. Con la diferencia de que, claro, está todo vallado, está todo cercado. Sí que es verdad que ya no hay bandidos con pistola. Pero hay bandidos en carreteras con una placa y con una banderita de España. Que te dicen, caballero, caballero, es que se le va a proponer para sanción. Y eso es lo único que hay. Esos son los bandidos de hoy. Yo los prefiero, la verdad. Antiguamente te pegaban un tiro, ¿no? Pero bueno, antiguamente sí que es verdad que era todo un poco más justo, quizá, ¿no? La vida era más dura, pero era más auténtica, más genuina. Esto es una dormidera. Esto es un mundo que verdaderamente da ganas de vomitar. Otros tiempos fueron durísimos también, pero eran mucho más puros. La vida... Había otro código. Había honorabilidad. Había, no sé, había amor. Había lazos sólidos que unían a las personas. Había honor. Había valor. Había valor. Básicamente eso es con lo que me quedo, ¿no? Esta sociedad y este mundo está totalmente devaluada. Y no hace falta que explique por qué, ¿vale? Así que nada, segundo vídeo del día y último. Y me voy a dar un descansito, ¿eh? Porque estoy hasta la polla ya de toda esta mierda, ¿eh? Estoy hasta los cojones. Así que nada, la gente que espabile. Mucha suerte a todos. Voy a ver qué me cuenta mi primo. A ver qué nuevas barbaridades me cuenta. Porque desde luego que está pasando un calvario el pobre. Y nada, el resto pues agarraos los machos. Bueno, otra vez los perros, joder. Entrenad. Sed felices. Bañaros en el mar, en los ríos. Y cuando vengan a tocaros los cojones, pues reíros de ellos. Y que hagan lo que les haga de la polla, ¿eh? Y vosotros pues haced lo que consideréis correcto y oportuno. Ya está. Siempre sin violencia. La defensa propia, eso sí, también. Eso, mantenerla, si queréis. Pero no obedezcáis, por favor. No obedezcáis, manteneos dignos hasta el final. Porque es que es lo único que nos queda. No nos queda otra cosa. La dignidad. El resto nos lo han quitado todo. O nos lo van a quitar todo. Entonces la dignidad, protegedla. Los que tengáis un hogar y una familia y estéis unidos y tal, tenéis mucha suerte. Protegedlo también. Aunque debéis de tener miedo. Porque obviamente este sistema lo único que quiere es matarnos. Pero bueno, esto es así, ¿eh? Es así y hay 47 millones de españoles que no se enteran. Pues nada. Ya está. Pues allá vosotros. Y es que esto es muy simple. No os enteréis porque no os da la gana. Y nos estáis haciendo cada día más, más, eh, excelsos. Nos estáis elevando a unos altares que igual no nos corresponden. Pero es que sois tan miserables. Sois un ejército de degenerados tan, tan, tan ignominioso. Que solo por eso ya nos estáis elevando a unos altares y a unos niveles de gloria. Solo por el hecho de que nosotros estamos tratando de mantener nuestra dignidad y el sentido común. Solo por eso. O sea, imaginaros lo duro que es todo. Imaginaos la corrupción que existe. Imaginaos la destrucción, la degeneración que existe en esta sociedad. Que solamente el hecho de decir lo que estoy diciendo me convierte en una especie de héroe. O de, no sé, de algo totalmente anómalo. No sé, no sé. No sabría definirlo. Y eso que solo estoy diciendo algo que es la puta realidad. Pero como nadie quiere ver la realidad y todo el mundo desdeña la verdad. Y la tira por el suelo y la escupe. Y la vapulea. Pues, aquel que se acoge a la verdad y que la protege. Y que únicamente trata de vivir acorde a la verdad. Pues ya os digo. O sea, pues no sé. Somos como semidioses. Esos inmortales. Porque no tenemos ningún poder contra la bestia, ¿no? Así que nada, seremos martirizados o lo que sea. No importa. Ya hemos cumplido nuestra misión. Ya hemos ganado. Nunca podrán con nosotros. Nunca nos vamos a arredrar. Nunca vamos a bajarnos los pantalones. Y nunca vamos a permitir que este sistema nos destruya. Destruya nuestra alma. Podrán destruir nuestro cuerpo. Pero nuestra alma es nuestra. ¿Entendéis? Mi alma es mía.